Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver la canción, tanto la parte del verso como el estribillo. Entonces primero, vamos a ver acordes que necesitamos. Primer acorde, Si mayor. Para ello va a ser colocar el dedo 1, cejilla en el traste número 2, hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo 2, cuarta cuerda, traste número 4. Dedo 3, tercera cuerda en el traste número 4. Y el dedo 4, la segunda cuerda en el traste número 4. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Siguiente acorde, Sol sostenido menor. Para ello va a ser colocar el dedo 1, cejilla en el traste número 4, en las seis cuerdas. Y añadimos el dedo 3, quinta cuerda, en el traste número 6. Y el dedo 4, la cuarta cuerda, en el traste número 6. Y con la mano derecha, pulgar desde la sexta cuerda, hacia abajo. Si quisiéramos tocar el Sol sostenido mayor, es esta misma posición. Solo añadimos el dedo 2, en la tercera cuerda, en el traste número 5. Y con la mano derecha, igual, desde la sexta cuerda, hacia abajo. ¿Vale? Menor, Mi mayor. Siguiente acorde, Mi mayor. Que es coger el dedo 1, tercera cuerda, primer traste. Dedo 2, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3, en la cuarta cuerda, segundo traste. Y tocamos las seis cuerdas, con la mano derecha. 2 sostenido mayor, con séptima. En este caso, que es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 4. Hasta la quinta cuerda, no hace falta más. Y añadimos el dedo 3, en la cuarta cuerda, traste número 6. Y el dedo 4, en la segunda cuerda, en el traste número 6. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Siguiente acorde, Fa sostenido mayor. Que va a ser colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 2, en las seis cuerdas. Añadimos el dedo 2, tercera cuerda, tercer traste. Dedo 3, quinta cuerda, cuarto traste. Y el dedo 4, la cuarta cuerda, cuarto traste. Y tocamos las seis cuerdas, con la mano derecha. Entonces ya tenemos todos los acordes. Vamos a ver, verso, orden de los acordes. Como siempre, en la descripción del vídeo lo vais a tener. ¿Vale? Para que lo tengáis o si lo queréis apuntar. Sería Si mayor, Sol sostenido menor, Mi mayor, Do sostenido mayor con séptima, Fa sostenido, y volvemos así. Así todo el rato. Entonces voy a poner la canción desde el principio, y tocamos con la guitarra. Luego vamos a ver un poco el ritmo que podemos hacer. Pero bueno, de momento vamos a ver acordes y posición. Que suene. Comenzamos en Si mayor. Entonces, si mayor. Si. Sol sostenido menor. Mi mayor. Do sostenido. Fa sostenido mayor. Y Si mayor. Entonces, una vez que tengáis ya los acordes, que eso es cuestión de posición, ¿qué podéis hacer el ritmo en la mano derecha? Como veis, cogeis cualquier acorde, cualquiera de ellos, y vais a hacer pulgar, en la cuerda más grave, que en este caso es la quinta, en Si mayor, y tapáis otra vez. Tocáis la quinta cuerda, y tapáis, ponéis el dedo otra vez sobre la cuerda, entonces, toco la al bajo, luego el índice medio anular, tiro, de las tres cuerdas y tapo, ¿vale? las tres cuerdas más agudas, tiro y tapo. Entonces, hago pulgar, tiro, ahora el pulgar bajo una cuerda más abajo, cuarta cuerda, y vuelvo a tirar del índice medio anular. Y así repito todo el rato. Hago quinta cuerda con el pulgar, índice medio anular, tiro, cuarta cuerda, quinta, cuarta. Todo el rato pulgar, y luego índice medio anular, pulgar, índice medio anular, así todo el rato. Con cada uno de los acordes, Sol sostenido menor igual, pulgar, sexta cuerda, índice medio anular, quinta cuerda, sexta. Quinta, quinta, mi mayor, sexta, quinta, sexta, y con cada uno de los acordes, va ahí. Vale, así todo el rato. Que es un ritmo que pega bastante con la canción, y más o menos es sencillito, es solo pulgar, y luego el índice medio anular, tiro y tapo. Ya está. Entonces, continuamos con la parte del verso, si mayor. Sol sostenido mayor. Do sostenido menor. Entonces, do sostenido menor. Que creo que no lo he dicho, do sostenido menor. Es colocar el dedo uno, en este caso cejilla, en el traste número cuatro, hasta la quinta cuerda, no hace falta más. Y añadimos el dedo dos, segunda cuerda, en el traste número cinco. Dedo tres, cuarta cuerda, en el traste número seis. Y el dedo cuatro, tercera cuerda, en el traste número seis. Y con la mano derecha, pulgar, desde la quinta cuerda, hacia abajo. Vale. Entonces, nada, continuamos. Con la parte del verso, hace si. Sol sostenido menor. Do sostenido menor. Fa sostenido menor. Y ahora vamos a ir a Fa sostenido menor. ¿Vale? Y ahora vamos con el estribillo. Bueno, ¿cuál es el orden del acorde del estribillo? Es parecido. Si mayor. Sol sostenido menor. Mi mayor. Si. Do sostenido con séptima. Y terminamos en Fa sostenido. Y volveríamos a empezar. Entonces, Si, Sol sostenido, Mi. Si, Do sostenido, Fa sostenido. Ya está. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, en la descripción del vídeo lo vais a tener, o sea, que sin problema. Entonces, comenzamos el estribillo desde el principio. Haces Si mayor. Si. Sol sostenido menor. Si mayor. Do sostenido, ¿vale? Fa sostenido mayor. No es mi culpa que no quiera. Y repetimos. Si mayor. Es que ya no sé. Sol sostenido menor. Mi mayor. Si mayor. Do sostenido mayor con séptima. Fa sostenido mayor. Y Fa sostenido mayor. Mi mayor. Fa sostenido mayor. Mi. Si mayor. Fa sostenido mayor. Y si mayor. Y repetimos. Sol sostenido menor. Igual. Y así todo el rato. ¿Vale? La parte del verso y la parte del estribillo. Entonces ya tendréis la canción al completa. Verso y estribillo. Y el ritmo de la mano derecha que podéis hacer pulgar y luego índice medio anular. Tiráis y tapáis. ¿Vale? Así todo el rato. Entonces, nada. Os quería dar un tip antes de nada. Que yo creo que suena bastante bien. Cuando vais de Sol sostenido menor. Y acabáis en Mi mayor. Podéis pasar por Fa sostenido mayor. De tal manera que hacéis. Do sostenido menor. Fa sostenido. Y Mi. ¿Vale? Que metéis entre el Sol sostenido menor y el Mi. El Fa sostenido. Podéis meter el acorde entero. O el bajo. Sexta cuerda, segundo traste. Solo. Que también, pues bueno. Fa, Mi. ¿Vale? Si podéis meter el acorde mejor. Pero bueno. No es problema. Entonces ya tenéis la canción al completo. Ya sabéis. Si tenéis cualquier duda. Me escribís en los comentarios. Ya sabéis que si queréis aprender a tocar la guitarra. Acceso a los directos. Al chat para resolver todas vuestras dudas. Y mucho más contenido. Os podéis hacer miembros del canal. Y suscribiros también. Que eso ya es gratuito. Y no tenéis que hacer nada. Simplemente le dais. Y veis que tenéis muchísimo contenido en el canal. ¿Vale? Así que nada. Darle mucha caña. Y nos vemos en el siguiente vídeo.